Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo agregar acceso directo Google Chrome. Comenzaremos abriendo el navegador. Allí, abre una nueva pestaña y puedes ver los accesos directos disponibles. Ahora, darás clic en Agregar acceso directo. En esta ventana emergente, vas a ingresar el nombre deseado y la dirección de este sitio. Cuando lo hagas, da clic en Listo. Verás el acceso directo agregado. Puedes dar clic en este acceso directo para abrir dicho sitio. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!